Realmente para la cantidad de gente que va a leer, ¿con cuántas fue que te dije? ¿60? Sí, los otros le damos para la promoción, con 50. Entonces, de la de juego, si hay tablocillos, pueden usar la de tipo olímpico, ¿no es verdad? Que también, ¿cuántas yo te dije de tipo olímpico? ¿100? No, más de 100. Y sobran, porque... No, porque este es por promento, entonces en los juegos le podemos dar alguna cruz, una cosa, etc. Pero, ya, para los juegos... Después está la jantela, la malla, ya la malla. Ahí, las antenas, todo lo que... Esto es lo de la playa. Esta es la... La malla y la línea. La línea de playa. Excelente. Ahí está cumpliendo el juego, pan clara, todo. Está ahí. Este es el año que viene. Siempre me acuerdo de esa valla. No, 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 no. Están cinco, pero ya no son dos, digamos, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la mandé aquí. O que el emperador me mandó una contemplación. Por 38 años de trabajo con Japón en el Yika, que soy miembro del directivo de ahí. Tienen que ir el jueves 29. No, pero yo, ¿el jueves 29 en la noche? El mediodía, un almuerzo, en la casa del embajador. ¿Qué es lo que es el jueves 29? Es lo del comedor económico. Ah, coño, tengo que estar en Salcedo. 3.560.025. ¿3 millones? 3.560.025. Pero aquí es lo más importante que el jugador. Y la otra gente que... ¿Usted recuerda el primer día que vinimos, que se comprometió la Federación de Baseball, se comprometió fútbol, y se comprometió el baloncesto? No, 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 no llegó. No, no, de... Fue un aguaje lo que hicieron. De fútbol nosotros compramos unas pelotas, de... Baloncesto... Ellos nos han aportado, algunas... Algunos han aportado para eventos, pero jamás, tú, jamás... Jamás cercarse a... No, yo tengo... A esa gente no tengo enamorado, yo, esa gente, la muerte. Bueno, entonces vamos... Vamos con dos fotos, una arriba y una abajo para que salga... Aquí está bien. Que salga el coso. Sí. Por ahí te sale el monte. Si tú no tienes un poquito que sale el monte... Ah, sí, bueno, eso. Eso es importante. Una arriba, así, con las pelotas aquí en el centro, y otra abajo para que salga el monte y la... Pero si tú la tiras así... Una que te dan todas pelotas... No, 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 no... Vamos a ver ahora si venga. Vamos a casa. Ahora cuando estuve en Japón Me invitó el presidente a un almuerzo Ahí salió la página A un almuerzo del dueño de la muerte Y el dueño de la muerte es de la Federación No, no, no No hay nada mañana y pasado Se presenta la Federación Claro, exacto No hay un problema También con la gente del MISU y sin almuerzo Ellos compraron la cenocca La cenocca es la que hace Los sistemas de prensa Los latos, los botes, la malla Entonces, esa malla Está muy contento Está súper contento Bueno, eso Debo de dar un mensaje De Alexis Que está allá Trabajando Me digo Y él dice que él no Que él No condena Pero que él no está de acuerdo Con que Algunos dirigentes Estén usando Los Juegos Nacionales Para hacer críticas Y uno de los de él Exactamente Para hacer críticas Y también sale ahí Para que pueda salir Sí, claro, claro, claro ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Cómo tú estás? ¿Están ahí? Sí, sí Esas son las antenas. Sí, sí. Papá que la suba le dicen rara. Mirando aquí, mirando aquí. Esto es para pescar. Será la pelota oficial de los Juegos Nacionales. O sea, es malo. Sí, se lo pueden dar así, así mismo. Así mismo. Y si ponen un letrero de esas ya mejor todavía. No, en el voleibol. O sea, cuando estén en los juegos, en el... No, si por un letrero en la cancha. Sí, en el papillón donde estés jugando voleibol, la voy a poner. Esa, una de esas. Sí, sí, sí. ¿Y en la transmisión? ¿Eh? La vio a la transmisión. ¿Qué te doy? La reseña. Tres millones, ¿cuántos? ¿Cómo te dice? Tres millones. Tres puntos, sí. En la transmisión de los juegos de voleibol. Y en la cancha, como está jugando voleibol. Ahí está. O sea, va a estar en la transmisión. Sí. Y además tú tienes... Entonces coordina con Carlos para llevar... ¿Cuántas veces usted va a permitir que se pongan de esas? En la cancha. En la cancha jugosa. No, dos, una de cada lado. Dos de cada lado, una de cada lado y en la de playa por lo menos una. También dos de la playa. Cuatro, mándalas en mañana, el lunes, sin falta. Igualitas, sí. Bueno, en nombre de la Confederación Norseca, siguiendo el programa de donación al Ministerio de Deportes para el Desarrollo y Fomento del Voleibol en la República Dominicana. Y en esta ocasión, agregando la utilería necesaria para voleibol y bolígol de playa de los Juegos Deportivos Nacionales, estamos haciendo la tercera entrega del programa establecido para el año 2018. Nos falta una entrega más, que esa está llegando ya un poco tarde, en diciembre y eso, yo creo que enero, febrero ya estamos completando la cuarta y última entrega. Entonces, ahí comenzamos de nuevo a gestionar, que ya está bastante avanzado. Como les dije, nos invitaron a una cena ahí en Japón en ocasión del campeonato mundial y están bien avanzadas las negociaciones para hacer continuar el suministro de balones. Vamos a ver qué nos pueden aprobar para el año 2019. ¿Se han entregado hoy? ¿Señor? ¿Se han entregado hoy? Hoy estamos entregando, utilería, estamos entregando mil balones de voleibol de dos tipos, el voleibol, el balón oficial olímpico, que es el B5000, y el balón de entrenamiento, práctica y fomento, que es el B4000. Igualmente, se está entregando el BB5000 de playa, para la competencia de playa de los Juegos Nacionales. Estamos entregando 200 balones que nos fueron solicitados, igual como las antenas, las mallas, las líneas para las canchas de playa, así como los carritos portabalones, para que cada cancha tenga su equipamiento completo. Muy agradecido de nuevo por el siempre oportuno apoyo de don Cristóbal Malte, a través de Norseca, y de la marca Morten, para el fomento del desarrollo del voleibol en la República Dominicana. Realmente, nos hemos sentido complacidos, porque ha sido, no solo en una ocasión, sino reiterada a veces, este aporte, que ahora llega, en un momento donde también cubre una necesidad, que va a ser la competición del voleibol, tanto del voleibol de salón como el voleibol de playa, de los decimocuartos Juegos Deportivos Nacionales, el Mara Mirabal 2018, que se van a celebrar desde el jueves 6 de diciembre al domingo 16 de diciembre. Esta parte ya forma parte de la utilería, que vamos a utilizar, y se convierte en la marca oficial de los Juegos Nacionales, la pelota oficial de voleibol de los Juegos Nacionales. Eso está bien. Muy bien. Muchas gracias. Listo.